El Mix Dejarme en el olvido, me mata sin piedad tu desamor Se ve que no conoces la clemencia, aunque me mires triste y derrotado Prefieres castigarme con tu ausencia, prefieres ver sangrar mi corazón Quisiera yo saber que hay en tu pecho, tal vez de corazón traes una piedra Por tanta humillación que ya me has hecho, se ve que no te importa mi dolor Tal vez fueron más grandes mis ofensas, que aquel inmenso amor que me juraste No fueron nada más puras promesas, palabras que ya el viento se llevó No quieres perdonarme mis defectos, no quieres perdonarme mis errores No buscas nada más puros pretextos, para poder dejarme sin tu amor No pertenezco al mundo donde vives, lo sé y eso me causa gran tristeza Tú vives incrustada en la fortuna, yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mil llaves, para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte, ve a la feria, ahí podrás comprar hasta milagro Tú miras el amor según su monto, le niegas el valor a las pasiones Prendido a una esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Eres feliz Eres feliz Yo te pregunto por qué te sigo buscando Eres feliz Aunque seas de otro yo te debo seguir amando A todas horas donde quiera pienso en ti Cuando te sueño soy el hombre más feliz Pero despierto nada más para llorar Porque eres de otro y cada día te quiero más Que vienes a hacer Que vienes a hacer ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver que tu orgullo has vencido No puedo creer No puedo creer No eres como ayer No eres como ayer Y qué mal aspecto da un trono caído Todo te lo di Fuiste mi querer Fuiste mi querer Y hoy no quiero ser ni tu amor ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba Cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma Me sangró tu olvido Vete con el hombre que te da dinero Perlas y brillantes Casa y carro nuevo ¿Para qué me quieres si no valgo nada? Si conmigo vives durmiendo en el suelo Vete con el hombre que te baña de oro Aunque no te quiera como yo te quiero Vete con el hombre que te compra todo Lo que se te antoja Lo que se te antoja ya nada me importa Pero no te olvides que yo fui el primero Que te dio la mano y que te abrió la puerta Cuando casi loca te estabas volviendo Yo te di mi vida pa' no verte muerta Vete con el hombre que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza Es lo que te puedo dar Ojalá que un día con el dinero de ese hombre Compre toda la ternura Con todo y felicidad Tu sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tu sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tu me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tu vivirás en mi recuerdo Y aunque casado yo te quiero Pero no puedo No vidita mía No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tu me llevas este amor a lo ligero Y yo no puedo No vidita mía No vidita mía